Salgo en el Benz, salgo a josear, si no es de dinero, ¿de qué vamos a hablar? Billetes de cien, toditos son blue, ustedes están apagados, no tienen luz Ando con un par de hoes en un maquinón, siempre activo no me dormí Heli en un vasofón, enrolame un blunt, dime quién va a arrancarme a mí Salgo en el Benz, salgo a josear, si no es de dinero, ¿de qué vamos a hablar? Billetes de cien, toditos son blue, ustedes están apagados, no tienen luz Ando con un par de hoes en un maquinón, siempre activo no me dormí Heli en un vasofón, enrolame un blunt, dime quién va a arrancarme a mí Estamos trancados en el bando, con el fuego en alta siempre cocinando Yo me estoy buscando, buscando, por eso estoy fly, yo siempre estoy volando Que lo que se mueve es pila de contrabando, salgo con la nueve yo no estoy roncando O esa puella puta siempre está tirando, los cueros de ahora no están respetando Tengo un par de kiddies, le hice la tiri, no me cuesta na' porque estoy ligado Voy por New York City, pantalón y amiri, todo lo que me pongo fue diseñado Ya confío a Ciri, la noche está liri, me la robé con el novio al lado Yo siempre estoy con la king al lado, fui todos los panas que han condenado Salgo en el Benz, salgo a josear, si no es de dinero, ¿de qué vamos a hablar? Billetes de cien, toditos son blue, ustedes están apagados, no tienen luz Ando con un par de hoes en un maquinón, siempre activo, no me duermen En un vaso phone, enrolame un blunt, dime quién va a roncar a mi amigo Salgo en el Benz, salgo a josear, si no es de dinero, ¿de qué vamos a hablar? Billetes de cien, toditos son blue, ustedes están apagados, no tienen luz Ando con un par de hoes en un maquinón, siempre activo, no me duermen En un vaso phone, enrolame un blunt, dime quién va a roncar a mi amigo Salgo en el Benz, salgo a josear, billetes de cien, toditos son blue Ando con un par de hoes en un maquinón, en un vaso phone, enrolame un blunt, dime quién va a roncar a mi amigo Dime quién va a roncar a mi amigo, dime quién va a roncar a mi amigo Dime quién va a roncar a mi amigo, dime quién va a roncar a mi amigo Dime quién va a roncar a mi amigo, dime quién va a roncar a mi amigo Dime quién va a roncar a mi amigo, dime quién va a roncar a mi amigo Dime quién va a roncar a mi amigo, dime quién va a roncar a mi amigo Gracias por ver el video.